La novela de Catástrofes La novela de Catástrofes Las catástrofes ecológicas Todo lo que prevemos que va a suceder Está aquí contado con humor No os desvelo el final Porque no Una novela muy querida por mí Llevo muchos años trabajándola Llevo muchos años mejorándola Creo que ha quedado muy bien Y espero que os guste El follón del fin del mundo